Biden pidió el día de hoy prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semi-automáticas tras los últimos tiroteos registrados en el estado de California. Incluso, mientras esperamos a saber más detalles sobre estos tiroteos, sabemos que la violencia con armas de fuego en Estados Unidos requiere acciones más decisivas, eso fue lo que dijo el presidente en su comunicado. Horas después de este suceso, un tiroteo en la ciudad de Oakland, en California, dejó un muerto y siete heridos, pues el fallecido, según medios locales, fue un joven de 18 años. Ambos episodios se produjeron después de que el fin de semana, 10 personas perdieran la vida en un tiroteo tras el festival para celebrar el nuevo año chino en la localidad de California, en Monterey Park, un suburbio cercano a Los Ángeles, de población mayormente asiática. El atacante de Monterey Park utilizó una pistola semi-automática con un cargador ampliado ilegal en California, que sí prohíbe la posesión de armas de asalto. Estados Unidos ya prohibió la venta de armas de asalto en 1994, pero la ley estaba diseñada para expirar en 10 años y en el 2004 esta no fue renovada. El día de ayer lunes, los senadores demócratas propusieron un proyecto de ley para volver a adoptar la prohibición de las armas de asalto y otro para aumentar la edad mínima para poder comprar estas armas a 21 años. El año pasado, tras los tiroteos de masas, uno de ellos, el mazonado del Duval de Texas y en Buffalo, New York, los legisladores estadounidenses aprobaron un histórico paquete de medidas para simplemente limitar el acceso a las armas de fuego, aunque quedaron lejos del objetivo progresista de prohibir estas armas de asalto. Al mismo tiempo, sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense blindó el derecho de los Estados Unidos a llevar las armas en público a invalidar una ley de Nueva York que prohibía portar armas de fuego en la calle sin un permiso especial. Recientemente, pues el mismo tribunal permitió mantener en vigor una medida neoyorquina más limitada que prohíbe portar armas en espacios como teatros, parques, estadios, escuelas, centros de salud, entre otros. Así que esto está en proceso, pero se solicitó oficialmente por el presidente Joe Biden prohibir estas armas por los recientes hechos. Wendy, pero fíjate que ese es un problema grandísimo y un problema de saber de la parte de criterio. El vender estas armas, y yo creo que a lo mejor necesita algún... Yo soy una de las personas que creo que la constitución de los Estados Unidos fue hecha de la manera más perfecta que se pudo haber creído que se podía hacer. La participación de muchas personas, estamos hablando de hace 300 años atrás, 300 años atrás, y que es muy interesante la forma como fue creada. Pero en estos momentos, Wendy, yo creo que tiene que haber algún tipo de corrección. Y el problema es que si el presidente puede querer pasar una ordenanza o algo, pero realmente él no tiene el poder. Porque una de las bases de la constitución de los Estados Unidos es la segunda enmienda. Y la segunda enmienda te da el derecho a mantener un arma. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones que tienen que hacer? Es el tipo de arma, porque nosotros en los Estados Unidos no estamos en guerra aquí localmente. Entonces, debería haber algún tipo de prudencia en la parte de cómo se venden las armas. Pero el problema es que eso lo tiene que ver el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos, el cual vemos que está de una manera partidista y ahí tienen una cantidad de problemas para legislar a favor de nosotros, los que los ponemos en el poder. Y realmente, cuando los ponemos en el poder, se olvidan de lo que le prometieron al pueblo, a la parte del pueblo. Yo creo que hay que tener cordura hasta este momento. Yo creo que la educación, y hemos hablado muchísimo, Wendy, de que una comunidad con buena educación, con prosperidad, creo que es correcta y podría mejorar en muchos de los aspectos. El detalle tan grande es que estas personas que ocupan puestos para poder mantener la disciplina, por ejemplo, una persona que no debería estar en la calle, la dejan salir porque las cárceles y las ponen en probación, lo que le llaman vulgarmente o como es el probation para que estén en la calle. Y tú ves que una persona que va a probation, que por ejemplo, en lo que más se relaciona en la parte de nuestra fundación es el abuso doméstico, la parte familiar, donde una mujer que no es casada o que fue casada en Cuba, pero aquí sigue siendo casada, vino casada de Cuba para acá y tiene un hijo y esa persona no se adapta a la parte del país. No estoy hablando del cubano nada más, estoy hablando del nicaragüense, del venezolano, de cualquiera. Hago hincapié porque puede ser de que la persona, como hay muchos recién llegados, vengan con una relación y una persona que es casada en Cuba es casada aquí, sigue siendo con los documentos. Pero así como fuiste casado, así te puedes divorciar porque si tienes algún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta persona puede tener una restricción para que no se acerque a la persona o hubo un intento de violencia doméstica donde llegó la policía, lo tuvieron detenido a la persona, lo ponen en probation y al ponerlo en probation la persona puede comprar un arma y puede cometer un crimen. Y eso no debería de ser correcto en esta nación porque ese tipo de personas no deberían de estar bajo este sistema de protección que puede tener porque imagínate cuántas mujeres han sido víctimas o siguen siendo víctimas de la violencia doméstica porque no quieren denunciar al padre de una hija, no quieren denunciar lo que es la estabilidad emocional de una persona al ponerle restricciones porque de todas maneras el gobierno no va a hacer nada. Entonces estamos haciendo que el sistema fracase porque nosotros, las personas que tenemos ahí, no están legislando correctamente. O sea, nada sirve que el presidente diga que va a parar eso cuando el Congreso de los Estados Unidos y las personas que lo tienen que hacer no lo van a hacer nunca bueno. Sí, definitivamente esto es una conversación que siempre se ha tenido y que desafortunadamente no se llega a nada. Se convierte al final de lo que estamos hablando, se convierte en político. En política. No en beneficio. No en beneficio de ninguna comunidad, sino que se convierte en la parte política y se van a la parte del beneficio del partido o que está en el poder o que quiere llegar al poder. Antes de que me vayan a sacar del aire, Wendy, quiero decir...